Hola mi gente youtuber ahí, espero que le estén pasando bien Como ya saben yo si quieres Senasi, su miembro de Senasi favorito Y el día de hoy tenemos un video muy especial ¿Por qué tan especial? Porque es el segundo video de Senasi Responde Donde puedo interactuar con varios de ustedes Y bueno, dicho esto, empecemos Si no se como se pregunta, como pregunto para saber como preguntar Si no sabes como se preguntar, como hiciste para hacerme esa pregunta Ya comiste, ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Bueno si ya, me echó una jartada Bien, eres gay? Ja ja ja, no mentira Dí que me amas, tienen que responder con la verdad en el video No, no soy gay y pues, lo he estado ocultando mucho pero Si, te amo, pero como una amiga No, me han dicho como una hermana ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a las personas que no saben manejar el país ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer lo que se le ven en gana con el país? Y nadie hace nada, nadie se arrecha Nadie hace algo para rebelarse Usted pinche gobierno que la está cagando cada vez más Y nadie hace nada Por eso le tengo miedo a las personas que no saben manejar el país ¿Qué cosa es la adicción? Soy muy adicto al chocolate, de pan al chocolate ¿A quién no le gusta el chocolate? Por digo, el chocolate es vida ¿Te gusta el pollo frito? Pues, sí, me gusta el pollo frito ¿A quién no le gusta el pollo frito? De hecho, a la tipa esta como que se llama, Andrea Maramara Es fanática del pollo frito ¿Qué es lo más loco que has hecho o quieres hacer? Lo más loco que he hecho será caminar del centro de Barquisimeto Hasta el Novelisco O sea, el oeste de Barquisimeto A las ocho y media de la noche Y bueno, con dos amigos y Lucius Y bueno, se imaginarán rastornados en Lucius Gritando por esas calles solas A esa hora Y lo más loco que he querido hacer Sería tirarme de paracaídas Mientras... Con una barra de chocolate O no sé... Hola, ¿qué tal? Eh, todo bien, supongo ¿Has hecho algo loco o te arrepiento de haberlo hecho? Bueno, como respondí anteriormente a la otra pregunta Sí hice algo loco Pero no es la única cosa loca que he hecho Otra cosa loca que he hecho Sería hacer el reto de quien es el más atractivo al Senasi En Zambil Mientras estábamos grabando Y perder Camine por todo el Zambil Con ropa de viejito Y que todo el mundo me diera Y se empezara a reír Y sí, bueno En parte me arrepiento Pero... La verdad es que ahorita me da igual Y... Va bien Fue por el bien del canal, en fin ¿Y el podré mostrar el muro de tu cuarto? Pues sí Sí puedo mostrar el muro de mi cuarto Ahí ha estado muy bonito, ¿no? Eres muy inocente Pues... Sí, en parte sí Soy muy inocente, señorita de la dezca Si para tu cumpleaños Una chica te arregla la ropa interior ¿Cuál sería tu reacción? ¿Eres parto, cesárea o aborto? Pues... No soy aborto Evidentemente Si fuera aborto No debes estudiar aquí Creo Y respondiendo a tu pregunta Nací por cesárea Hay cinco hermanas Pata, peta, pita, pota Y... ¿Cuál falta? Equide Pues yo diría que ¡Puuuuucca! Nos dice feo Y luego pregunta Porque nadie te quiere Pero Lucho Mi pregunta sería ¿Qué es lo que amas de Barquisimeto? Barquisimeto Amo muchas cosas Por ejemplo Mi familia Que aquí El paisaje El paisaje Porque Barquisimeto De para tiene Un paisaje Es muy hermoso De 1 al 10 Por lo tanto le das al Joker Como villano de cómic Yo le di unos mil Equide Bueno Al Joker Le daría todos los puntos del mundo ¿Por qué? Porque no soy un villano Es una mente trastornada Cuando ves agua con tu trompa Te salas moco Nunca habré probado agua con mi trompa Pero Mmm Mmm Ah Pues Pues no me salas moco Porque Se me salió toda el agua Al menos que haya leo otra trompa ¿Cuál es tu miedo más grave? Aquí siendo sincero El mayor miedo de Lucius Es ser olvidado El mayor miedo de JP Son las agujas El mayor miedo de Fonks Es que cierren todas las mantines De para ese Se me encanta estar metiendo una mantine Y el mayor miedo de Freak Niga Es dejar de ser negro Que No No soy racista en serio Es ese su mayor miedo Dejar de ser negro Y pues Mi mayor miedo Perder A las personas que quiero Y amo Jajaja ¿Cuál es la canción que dice? Titi Ta Ta Titi Ta Titi Ta Titi Tita 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 Titi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!